Un instrumento que hay muchas variantes en México, de tamaño, forma, de estilo de tocarlo. A nuestra música, pues se le identifica mucho con el arpa, aunque no es el instrumento principal, es uno más de los que participa. Sin embargo, la gente tiene como una fascinación con el arpa, porque por principio de cuenta en las iglesias siempre hay angelitos tocando arpas y todo. Y tenemos aquí a nuestro angelito Octavio, y le voy a pedir que les ejecute un solo del arpa para que puedan apreciar al instrumento. Muchas gracias. Voy a tocar este song que se llama El Balajú. 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 El Balajú.